Toca el turno, jóvenes, de trabajar uno de los temas que, bueno, pues, en lo particular me gusta mucho trabajar ese tema, que, bueno, pues, hace muchos años lo trabajaba con mi carnalito Juanito Viveros, Sonido Poder Antillano, el famoso gato, y, bueno, pues, jóvenes, lo trabajamos hace muchos años en este formato original y hoy, hoy se lo quiero dedicar a él, a mi carnalito Juanito Viveros, ahora en la voz y locución de Sonido Rumba y Salsa, Poder Antillano y la Nueva Dinastía, el tema. Para ustedes, esta noche, vamos a bailar para ustedes, para el Eduard, que hoy nos acompaña todos los muñequitos locos, viene con sabor. Vamos a ver la mulata, viene una buena cumbia, niña de gran hermosura, ahora viene ese ritmo, y en cuanto suene el tambor, le quebraré la cintura, y vamos a ver la mulata, Vamos a ver la mulata, vamos a bailar para ustedes, jóvenes, un ritmo en su formato original, para dedicarse especialmente a toda la banda que hoy nos acompaña, esta noche, dice así, la mulata, esta noche para ustedes, música en su formato original. Vamos a ver la mulata, vamos a bailar para ustedes, música en su formato original, y en cuanto suene el tambor, le quebraré la cintura, vamos a ver la mulata, vamos a ver la mulata. ¿Tienen la acordeón? Salud para su procesador, Es noche para el Eduard, La mulata se me fue, Me dejó sin tu te, Salud para su si, Ah no, para su su, Desde Arizona, Para el Víctor, El Dani, Por los rumanderos del Salón, Cuarenta y Cinco Pes, A los dos, Para el son de Puerto Rico, Allá con las pinches trompetotas, Siempre diré, La mulata, Siempre diré, La mulata, Venga la acordeón, Esa mujer, Un ingrán, Venga la acordeón, Que se fue, Con mi plata, Dice, Con mi plata, Chulos acordeones, Por ahí dice su mamá, Que yo soy un hombre malo, Y que me va a meter unos pa' Ahí va para mi carnalito, El famoso Carlito Siboconguero, Siempre la nueva dinastía, Para el jefe son latinos, Esta noche, Todos los hermanos de Chuga, Siempre diré, La mulata, Para el tal Ron Bruce, Allá encuentro a Morelos, Dice, Que bonita canción, En su formato original, La mulata ya no soy malo, Soy un muchacho de C, Ahí va para Rocío, Desde Barrientos, Y su jefa Arianna, Eso lo dice Víctor, Los rumateros del sabor, Chulos acordeones, Échale pa' atrás para mis niños, Los rumateros del sabor, Víctor y Dani, Maribel González, Toda la familia Arenas, Desde los héroes, La mulata, Allá en Catepec, Primera sección, La mulata, Gaby Pachequito, Muy ingrata, Sabón, Porque se fue, Con mi plata, Porque se fue, Con mi plata, Esas son las cumbias del Bogotá, Eso es todo, Padrino Chinjonerías de viniles, Tampoco no me agarras, Dice, Dice su mamá, Que yo soy un hombre malo, Y que me va a meter unos malos, Y que me va a encontrar, Su hijo que sigue en la muerte, Yo le digo a la mamá, Que si me encuentro con ella, Puñera se va a llevar, Y siempre diré, Dice, La mulata, Ajá, La mulata, Toda la banda de Guadalajara, Desde Kentucky, Estados Unidos, Es noche para el Charlie Pérez, Sonido de Strayer, Bogotá, Sonido de Strayer, Sonido de Strayer, Soy un muchacho, Ocandendi, Raúl Galván, Palo, Es de Paquito 86, En la nueva dinastía, Que soluciona, Palo, Los problemas, Atención, Ahí va para el Cacaroto, Allá no aguaguetes, Para sonido, Star King Latino, Estar como a ese Fossi, Y toda la escuela de Tiro, Estar como el Orlando, A les enseñaron, Como dice, Dice, A Cacaroto, 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 Sonto conmigo, Mulata, Ya somos fuerza mayor, A Cacaroto, Unidos a nuestros hijos, Censor Cruz, Estamos liberas, Irving Miveros, Unidos a nuestra, Toda la pata de perro, Estamos liberas, Llegó Luisito González, Llegó la gente de Paquito 86, Para tu tal Edgar Navarro, Que todavía lo sigue, Sigue llorando porque ganó el plus azul, Báilale mi negro, Báilale, Y ahí viene el son de Puerto Rico, Para estrellitas de parte del Fossil 100% del Destructor, Muchas gracias, Hijo que bonito jóvenes, Que bonito se escucha la música, En su formato original, Fondo musical para ustedes, El día de hoy,